Finalmente para analizar la influencia de las intensidades altas y bajas sobre la hipertrofia vamos a ver una revisión sistemática y un meta análisis que aún está nuevo que aún no ha sido publicado. Ha sido publicado sí en ResearchGate en agosto de 2017 pero en el Journal de Fuerza de Condicionamiento Físico aún no ha sido publicado. Esta revisión ha sido desarrollada por Brad Schoeffel quien es una de las máximas autoridades en hipertrofia a nivel mundial y básicamente lo que los autores hicieron fue seleccionar más de 1.600 trabajos de investigación de los cuales por distintos motivos fueron excluyendo hasta que se quedaron con un cuerpo compuesto por 21 trabajos de investigación. Estos trabajos de investigación fueron divididos en dos categorías. Los que usaron bajas intensidades fueron aquellos que utilizaron intensidades menores o iguales al 60% de un RM y los que utilizaron altas intensidades fueron trabajos que emplearon intensidades por encima del 60% de un RM. Todos los trabajos tendrían que haber tenido una duración mínima de seis semanas y como conclusión los autores dijeron lo siguiente. Que los cambios en las mediciones de la hipertrofia muscular fueron similares en ambas condiciones, entre estas dos condiciones. Y que la hipertrofia muscular puede ser igualmente alcanzada a lo largo del espectro de cargas y los rangos de las mismas. Es decir que ante la situación, ante la presencia de un sujeto novato, dicho sujeto puede alcanzar niveles de hipertrofia similares ya sea utilizando altas o bajas intensidades. ¿Qué pasa con los sujetos avanzados? Bueno, aún la investigación o la ciencia no nos ha podido aportar datos certeros sobre estudios longitudinales que hayan utilizado bajas cargas de entrenamiento en sujetos avanzados. Pesta identificar cuál es el impacto de dicha modificación en esta variable en sujetos avanzados. Pero hasta el momento la investigación demuestra que en sujetos novatos las cargas bajas son tan eficientes como las cargas altas para desarrollar la hipertrofia.